Mi música es alegre, tú sabes, no es para estar, amor a Dios, no se puede continuar, no, mi música es La ciudad de Monterrey presenció el nacimiento del acordeón más famoso de Latinoamérica, Celso Piña, quien sería precursor de varios ritmos conjugados como el reggae, ska, rap, hip hop, norteño, entre otros, que a la par de él le han dado ritmo y voz al pueblo. El rebelde del acordeón desarrolló tempranamente un estilo producto de una técnica autodidacta, que tendría como inspiración la cumbia colombiana, lo que le permitiría crear sonidos populares para México y el resto de Latinoamérica. La colaboración con distintos artistas le concedería la aprobación de diversas audiencias. Entre quienes cantaron junto a Celso Piña se encuentran Café Tacuba, Gloria Trevi, Pato Machete, Lila Downs y Los Ángeles Azules. Su sueño sería llevar la cumbia a Australia, como lo hizo a más de 90 países, entre los que se encontraban Estados Unidos, Francia, China y el resto de Latinoamérica. Vamos a buscar la manera de ir a Australia, para poder decir, claro, ya cuando esté viejito yo, que todavía falta mucho peso. Mijos, yo tuve el honor de tocar en todos los continentes del mundo. Hoy, la ciudad quedaría a conocer al cacique de la campana, presencia el silencio de su acordeón, tras sufrir un infarto en el Hospital San Vicente. Mijos, yo tuve el honor de tocar en el Hospital San Vicente.